Oye, oye, ¿qué cinta estás utilizando? ¿Qué? Calla. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué cinta estás utilizando? No sé, una que había en la bolsa, una de noventa. ¡La del viaje a Turquía! No grites. ¿Pero por qué no voy a gritar? Porque estoy grabando y no quiero que se pierda ningún sonido. No está haciendo ningún sonido. Pero podría hacerlo en cualquier momento. Llevas ahí cuatro horas grabando, te has cargando ya no sé cuántas cintas y no ha hecho ningún sonido. ¿Por qué iba a hacerlo ahora? ¿Y por qué no iba a hacerlo ahora, eh? ¿Por qué no? A ver, dame una razón. Entendida. Estoy grabando el documento más importante de la historia de la humanidad. Y, joder, creo que un poco de silencio me parece un pequeño sacrificio perfectamente asumible. ¿O qué te parece? ¿Toda la comunidad científica internacional, todas las televisiones, escuchándote gritar? ¿Te parece bonito? Lo que están viendo es un vídeo que demuestra la presencia de vida inteligente en otros planetas. Lo que están oyendo es la novia del que grabó el vídeo quejándose porque están borrando la cinta que grabaron en vacaciones. Pues no, desde esta cinta vales alguna de las otras. Total, no ha pasado una de ninguna. Pero podría pasar en cualquier momento, así que creo que lo mejor es que estemos callados. Pues yo creo que si fuese a hacer algo lo habría hecho ya. ¿Y a ti qué te hace pensar que vienen de millones de años luz solamente para quedarse ahí parados un rato? ¡Un rato! ¡Cuatro horas! ¡Joder el tiempo que sea! ¡Joder! ¡Joder! Oye, una pregunta. Si en ninguna de las cintas que has gastado no ha pasado nada, ¿por qué has cogido otra nueva? Podrías haber reciclado alguna de las anteriores, ¿no? Porque no está bien grabar varias veces sobre la misma cinta. Ya, pero grabar varias veces en la cinta de Turquía sí está bien. ¡Joder! Solo quiero saber si cuando se acabe esa cinta vas a coger otra de la bolsa, porque no pienso permitir que borres todo lo que tenemos grabado. ¡Pues si hay que borrarnos, se borra! ¡Vete a la mierda! ¡Pues si hay que borrar otra de la bolsa! ¡Pero qué haces! ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? No sé, por ahí. Así no me tienes que hacer callar. ¿Pero si te llevas el coche? ¡El coche! Eso es lo que te preocupa, que me lleve el coche. No es eso. ¡Joder, no me lias! ¡No, te lo voy a buscar! ¿Pero dónde vas? No sé, por ahí. Quiero estar sola. ¿Sola? ¡Joder, sola! Pero, ¿sola cómo? No sé. Creo que... ¡No sé! Me apetece irme. Luego vengo a buscarte. Joder, pero no te vayas así. Espérate. Ya quédate, tonta. A ver... Venga, que tengo café para que te quedes. Venga, que tengo café para que te quedes. Venga, que tengo café para que te quedes. ¡Hostia! Es lo más increíble que he visto en mi vida. Es como... Si el resto de mi vida fuera un sueño. ¿Quién te va a decir esta mañana? ¡Shh! ¿Qué? ¡Calla!